muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros que es muy importante seguirnos en este canal que tenemos aquí que hemos creado de respaldo por si le pasara cualquier cosa a este canal que ya sabéis que el canal anterior que teníamos nos lo borraron y también muy importante seguirnos en telegram donde os interesa el momento de cada vídeo que subimos y que cada chollo oferta promoción o muestra gratuita recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog donde recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástico juego gratis que nos llega de la mano de pique en en nada en menos de 37 minutos además en un juego muy chulo es el juego verdún vale de la primera guerra mundial y en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del juego por aquí tenemos una breve descripción y cómo podemos añadirle de forma gratuita pues muy fácil a las 5 de la tardor española seis clic en el enlace la descripción del vídeo en 37 minutillos aquí nos aparecerá un botoncito de obtener nos lo que damos en nuestra cuenta de pique o bien nos quedamos una nueva cuenta de pique en el caso de que no tengamos una cuenta lo añadimos y listo a jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte al canal